Hola mis bellas, bienvenidos a su canal de belleza con Angie, el videito de hoy es un videito que estaba en agenda, se los había prometido y aquí estoy para cumplirselo, les muestro los perfumes de Dior, de la casa Dior que tengo en mi colección y si quieren saber cuales son y que tengo que decir de ellos, te invito a que te quedes mirando el video. Vamos a empezar chicas, ya ustedes saben, espero, espero poderle hacer este video de acuerdo a sus expectativas porque como ya saben mi asuntico de la, ojalá, ojalá y no salgan aquí estornudando y ya ustedes saben. Bueno, sin irme por la tangente voy a empezar, a pesar de que lo tengo en caja, todos mis perfumes están en caja, esa es una de las cosas que quería compartirle por aquí, que sé que me preguntan como guardas tu perfume, a pesar de tener un mueblecito por aquí, y ojalá que no se vean unos que tengo por allá, que ese es otro video que estoy haciendo o que voy a hacer, a pesar de tener algunos en el mueblecito ese que tengo por allá, donde yo guardo mis perfumes, en esa cajita que ven ahí, esa, tengo tres cajitas de ella, tengo una aquí rosada y tengo estas dos como tipo bien romanticón, rosadita, pinky, girly, girly, ahí donde guardo mis perfumes. Tengo uno que otro display ahí, dos o tres de los hartitos, o lo que creo que le voy a dar un poquito más de uso, o sea, yo voy rotando mis perfumes de acuerdo a las estaciones, pero cuando siento así la necesidad de ponerme cualquier fragancia, yo me la pongo, no necesariamente tiene que estar en estación. Y los de arriba, que son los que están en caja, uno que otro nuevo, que cuando le tiro la fotito ahí se me quedan, y tengo en mi tocador, tengo una ruedita de esa que dan vueltas, donde tengo los más altos, que no me caben en las cajas, y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Tengo muchos perfumes, como ustedes saben, y las que me conocen, están aquí por ese famosísimo video que hice al principio de perfume, yo, me gustan más los perfumes que el maquillaje. Tengo que decirles, esa es mi debilidad, desde octubre, noviembre para acá, he estado padeciendo de algo que no me deja disfrutarlo, pero a la medida que pueda, yo poquito a poco me lo pongo. Ayer me dice el niño, mami, solamente tiene un poquito de perfume. Yo sí, papi, acércate y huele, porque no puedo usarlo como antes, así que yo me bañaba en perfume. Dos o tres atomizadores y estoy más que suficiente. ¿Qué más? Vamos a empezar, sin más preámbulo, voy a empezar con el más suavecito. El más suavecito de la colección de la casa Dior que tengo es esta preciosidad. Este es el Eau Friendship, creo que Dior Addict, yeah. Este es un flanker, como dicen, o una extensión del Dior original, del Dior Addict original. Es muy fresco, es muy primaveral. Este es el perfume de los domingos de ir a la iglesia. Este es un perfume agradable. Recuerda, me recuerda a mi amiga Melina, cuando la conocí. Ella se estaba probando este perfume y las dos quedamos enamoradas. Dije, me lo llevo porque ese perfume me va a recordar estos momentos. Y de verdad que sí, cada vez que lo huelo, recuerdo cuando la conocí allá, ella trabajaba en Maisie. Todavía estaba trabajando en Maisie, en MAC. Y fue un momento muy mágico, muy lindo. Besitos, mi amor. Ese es el primero que le voy a mostrar. ¿Por qué? Porque él es más... Los perfumes de Dior, por lo menos para mi gusto, se caracterizan con ser perfumes fuertes. Perfumes de impacto. Perfumes que cuando tú llegas, voltean a ver porque son bien impactantes. A mi gusto, vuelvo y digo. Este yo lo describo, como digo, un perfume dominguero, un perfume para la iglesia. Es floral fresco. No es tan dulce. Para mí resalta muchísimo más las notas florales. Y la frescura, el frescor. Un perfume de tarde, un perfume por la mañana. No creo que sea para mi gusto un perfume de noche, porque es muy fresco. A mi de noche me gustan los perfumes un poco más fuertes, con más... Mmm. Ustedes me entienden. Es bien fresco. Es sutil en su punto. Ese toquecito de frescor y ese floral lo hacen para mí. Un perfume perfecto para cualquier edad y para cualquier ocasión. Exceptuando que yo lo uso en las mañanas y en las tardes. Y de durabilidad en mi piel de 6 a 8 horas. Me gusta muchísimo, como pueden ver ahí. Ese es el primero. Dior Add It Yufranque. En la cajita de información, como ya saben, les voy a dejar la lista de los perfumes. Entonces, normalmente el link directo, donde lo pueden encontrar. Y no creo tocar notas aquí. Porque cuando toco notas, tengo que hacer un poquito más de resale. Estos son mis videos de perfume clásico, donde solamente les comparto como lo uso a que me recuerda o como lo recomiendo. ¿Ok? Y el segundo que les muestro es esta preciosidad de Dior. Ese es el Blooming Bouquet. Si están conmigo desde ese tiempo, desde ese video, yo creo haber sacado este perfume allá. Porque de verdad que es uno de los primeros perfumes que tengo de la casa Dior. Y ese fue el que abrió así, como que ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué elegante! ¡Qué sofisticado! Este fue el primero. Siempre lo compraba de una onza, pero ya el último dije, no, me voy con el de 3.7. Porque de verdad que lo utilizo mucho. De verdad que me gusta. Y de verdad que vale la pena comprarlo en tamaño grande. Me encanta. ¿Qué tengo que decir de este perfume? Que es un perfume muy floral, muy romántico, muy dulzón. Y me alegro. Me cambia el sembrante cuando lo huelo. Porque, como siempre le he dicho, los perfumes en mí evocan... Lugares, momentos y personas. Oh, sí. Lugares, momentos y personas. ¡Uf! 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 Vamos a hablar del empaque. Una botellita muy simple, sencilla, romántica. Yo diría que minimalista. Si no fuera por el lacito, fuera 100% minimalista. Pero creo que este lacito le da un toque así como que... Elgantoso. Muy bonito para el tocador. Pero vamos a hablar de la fragancia. Suave. Vamos a decir suave. Suave en el sentido de que cuando hueles la salida... No es esa salida que te pica la nariz y que te va así... ¡Uf! No. Es una salida muy suave. Dulce floral romántico. Para mí es un perfume para cualquier edad. Para cualquier ocasión. Y mañana, tarde o noche. Muy rico. Es tan delicioso que este es como el tercero. Como les digo, este es como el tercer bote que tengo. Porque de verdad que me gusta. Miss Dior Blooming Bouquet. Es el segundo. Y es bien suave. Es bien suave. Vamos a pasar con el tercero. El tercero es... Recuerdo cuando compré este. Este fue mi viaje a Los Ángeles. Y... Mi primera vez en Los Ángeles. Y este perfume estaba así en apogeo. ¡Uh! 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 Y estuve por allá conociendo a una de ustedes. Mi querida Claudia. Un besito. Ella llevaba el Pozon original. Pozon Girl. Agua de tocador. Vamos a ver a qué huele esto. Recuerda a qué huele esto. Esto huele a chicas rebeldes. ¡Uh! ¡Sí! A chicas rebeldes. Bien dulce. Bien picocito. Este sí es de lo que te... Te hacen ese picociclo ahí en la nariz cuando primero te lo aplicas. Bien dulce. Para mí destaca más lo dulce que lo floral. Es un perfume de... En mí dura ocho horas. Es un perfume de noche fuerte. Demasiado fuerte para mi gusto para las mañanas. Ya es un perfume de tarde. Se baja el sol noche. Tarde noche. Para mí... Para mí no es un perfume mayanero. Es muy... Muy intenso. Y predomina lo dulce. Tiene ese toquecito amaderado. Vainillado. Floral. Pero a mí lo que sobresale es la dulzura de este perfume. Poisson Girl. Agua de tocador. Este es mi tercero de la colección Dior. El siguiente es su mamá. Vamos a decir. Este es Inoptipoison de Dior. Y este es agua de tocador también. Y este... Recuerdo describir este perfume. Este es el perfume del vestido rojo. Ay, de los labiales rojos. Uh, mucho anís. Me encanta. Yo digo que anís. No sé si en verdad tiene anís. Pero es como esa salida así. Bien fuerte de anís. Siento que el de Girl es más fuerte en la salida. Más dulce. Este es más... Este es fuerte también, pero un poquito bajito. Definitivamente que es un perfume de noche. Esto por la mañana puede ser muy ahí en tu cara. Bien atalcadito. Dulce. Completamente diferente al Girl. El Girl se pasa de dulce. Este no es tan dulce. Esa salida así como de vainilla, anís, amaderadito. No es tan floral. No es tan floral. A mí... Para mí no lo siento tan floral. Pero si es dulce. Si es fuerte. Si es para de tarde. Para de noche. Esto por la mañana. De verdad que no. No lo recomiendo para por la mañana. Es bien fuerte. Este es tu perfume. Como que te calienta la sangre. Así como que... De eso. Este. Y no tipo eso. Vamos a pasar con... De estos dos no sé cuál... Vamos a enseñarles este. Este es el famosísimo y queridísimo Miss Dior. Este es agua de perfume. Este es... Oh, me encanta. Me encanta. Este me recuerda a Europa. Cada vez que huelas tu perfume recuerdo así. Recuerdo al otro lado del charco. Como dicen. Este es el famoso Miss Dior. Agua de perfume. Me encanta. El ADN de Dior es... Él es elegante. Para mí es elegante. Es dulce. Es floral. Es duradero. Lo podría usar en la mañana. Lo podría usar de tarde. Definitivamente que es un perfume de noche. Muy de café. Muy de restaurante. Muy de cita con amigas. Cita romántica también. Pero este es un perfume muy de mujer. Así. Muy de girly. Pero se diferencia de este. Que este... Yo siento que es una girly más joven. Y esto es como una girly más madura. Más romántica. Este es escandaloso. Loud. Este es más sofisticado. Sencillo. Romántico. Pero no deja de ser girly. Así es como percibo en mis Dior. Y a diferencia de Blumen Buke. Obviamente yo le siento más floral que dulce. Este es más floral fresco. Este es más dulce. Bajito. Amaderado vainilla. Pero este es más floral. Para mi gusto. Y este es un clásico. Es uno de mis favoritos también. Para escoger. Si eres nueva y quieres un perfume de Dior. Este. Este es un clásico. Este es un clásico. Ya después te pudiera ir con el Blumen Buke. Pero este es un clásico. Este es un clásico hermosísimo. Elegante. Y es un perfume como de generación. Es un perfume como para pasárselo a tu hija. A tu nieta. Un exquisito. Y el último. Pero no menos importante. Porque no es que tenga mucho de Dior. Es el Dior Addict. Este Dior Addict es bellísimo. La botella me encanta. Tan bonito. Y elegante. Sí. Pero tiene ese toque de verde. Que no tienen los otros. Para mí tiene ese toque verde. Que no tienen los otros. Sigue siendo elegante. Atalcado. Floral. Un perfume de noche. No es un perfume de mañana. Es un perfume de noche. Porque esa nota de madera. Lo hacen tan profundo. Tan deep. Definitivamente. Que es para una mujer madura. Este perfume para una jovencita. No creo que le llame la atención. Porque tiene esa profundidad. Ese. Don de mando. Así como de mujer madura. Que. Hay jovencita que no le gusta. Que no le agrada. Porque puede irse a la línea. De que es un perfume de abuelita. A mí me encanta por lo profundo. Que es este perfume. Este perfume. La madera. Le sale. No es un perfume dulce. Así. Comparado con. El más dulce de ellos. Son polos opuestos. Son polos opuestos. Este creo que va a un público más juvenil. Este va a un público más maduro. Más clásico. Y este. Para mí es un perfume muy profundo. Me encanta. Como le digo. Para de noche. Y se diferencia muchísimo también. De su flanker. Que este es más fresco. Más mañanero. Más de tarde. Esto es de noche. Profundamente de noche. Tacón negro. Botas negras. Traje de chaqueta. Muy profundo. Eso es lo que tengo que decir de este perfume. A mi gusto. Muy profundo. Muy profundo. También lo recomendaría para. Esa salida que por ejemplo. Por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de donde. Yo usaría ese perfume a la perfección. Saliera a cenar. Tenemos una cita. Una cena. Con mi esposo. Y amigos. Allegados. Pero hombres. Hombres. Prácticamente yo sería la única mujer del grupo. Yo me pondría ese perfume. Mi esposo me dice. Vamos a cenar con unos amigos. Y el yo saber que sea la única mujer. Ahí viene este perfume. Para una reunión entre hombres. Este perfume te va a hacer destacar. Ya si sea que tú seas la jefa de un equipo solamente de hombres. Haga una reunión. Haga una fiesta o algo. Este perfume te va a hacer destacar. Por esa profundidad que tiene. Me encanta. Me encanta. Y ese es el último de la colección. De mis perfumes de Dior. Bueno chicas. Hasta aquí ha llegado este video. Seguimos. Seguimos con otras líneas. Hasta aquí ha llegado este video. Yo espero que te haya gustado. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima. Y no se olviden que las quiero mucho. Bye. Bye.